como ya sabemos y como nos había contado carlos ochoa en su instagram rcn ya empezó grabaciones de la nueva versión de hasta que la plata no se pare una historia en coproducción con telemundo así que rcn y telemundo siguen haciendo historia juntos aunque por ejemplo café no les funcionó en televisión abierta en ninguno de los dos canales si fue muy exitosa es muy exitosa en netflix tienen meses en los primeros lugares de muchos países de latinoamérica así que ellos van a continuar con su alianza y ahora van a adaptar nuevamente otra historia de fernando gaitán como es esta que no es de mis favoritas de gaitán pero que es una historia muy exitosa que se hizo en méxico también y ahora vamos a verla nuevamente pero con las caras protagónicas de sebastián martínez y carmen villalobos a mí esta pareja me encanta a mí sebastián me gusta en sus telenovelas y carmen villalobos es una mujer con mucho carisma así que yo sí tengo ganas de verla porque estos dos protagonistas me gustan hoy les voy a hablar de este tema pero antes de empezar les recuerdo que vayan y me siguen a instagram jota manu punto días que abajo les dejo un link para que cliquen y vayan a seguirme rápidamente y también no olviden suscribirse acá denle clic en suscribir y activen en la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo como sabemos originalmente esta historia la protagonizaron victor hugo cabrera en el personaje de rafael de jesús rengifo y marcela carvajal como maria alejandra maldonado ricauter en méxico la protagonizaron pedro fernández y taty cantoral y como les mencioné actualmente la va a protagonizar carmen villalobos y sebastián martínez esta no es de mis historias favoritas de fernando gaitán mis favoritas son beti la fea y café con aroma de mujer pero acá como siempre fernando gaitán escribía grandes historias y tenía mucha agilidad tenía mucho ingenio para desarrollar historias en oficinas acá no son oficinas administrativas oficialmente sino que es una concesionaria de autos pero como tal es un ambiente laboral él sabía muy muy bien desarrollar tramas en un ambiente laboral y acá también lo hizo muy bien yo me vi capítulos sueltos de la versión colombiana y me encantaba el personaje de la generala interpretado por catherine vélez para mí era mi favorito de los pocos capítulos que me vi el de catherine vélez me encantaba esta actriz siempre me ha gustado desde que la vi en amo de casa la vimos hace poco en café con aroma de mujer la vimos en la saga la he visto en unas cuantas telenovelas colombianas y me parece una actriz muy muy buena y acá fue mi personaje favorito vamos a ver ahora que pueda verla completa a ver qué otro personaje de esta historia se vuelve entrañable para mí la versión mexicana me vi poco porque no me gustaban tanto las interpretaciones recuerdo a la pajarita que era muy cómica pero no recuerdo mucho porque no la seguí es una historia bastante larga porque fue muy exitosa así que fue bastante larga sin embargo no es de mis favoritas y de lo poco que vi me gustó más la colombiana ahora esta nueva versión me gustan los protagonistas y además va a estar lorna cepeda que eso me atrae a mirar la historia lorna cepeda en la comedia es espectacular la amé en yo soy betty la fea me gustó en la diva me gustó en chepe fortuna ella es muy buena en mi pequeña mamá también me encanta lorna es espectacular en comedia y yo quiero mirarla en esta historia ya con esos tres actores yo de una estoy allí en primera fila para mirar esta nueva adaptación carmen le va a dar vida al alejandro maldonado y rafael méndez va a ser interpretado por sebastián martínez acompañados de figuras como lorna cepeda como les mencioné julie pardao que me encanta julie pardao y en la nieta elegida se lució además también vamos a contar con la participación de gregorio pernía quien hará a luciano que en la versión original lo hizo gustavo ángel y acá va a volver a compartir escena con carmen villalobos que ya sabemos que ellos estuvieron juntos en sin senos no hay paraíso y fueron una pareja muy querida y que aún yo veo que muchos hablan del titi y de catalina cuando mencionan esta historia y al ser una historia en coproducción con tele mundo tele mundo siempre va a poner uno que otro actor que sea conocido para el público mexicano porque sabemos que el público objetivo de tele mundo es el público mexicano en los eeuu así que acá van a estar laura flores y alejandro tomasi que son dos figuras muy reconocidas en el público mexicano y en los que seguimos las telenovelas mexicanas acá laura va a interpretar a la tía de la protagonista de alejandra y alejandro tomasi va a interpretar al padre ambos son muy buenos actores son espectaculares primeros actores así que ojalá tengan muy buena participación en esta historia nunca vista justo ramírez ojo alejandro tomasi en comedia así que me gustaría verlo acá en esta historia julian arango que fue hugo lombardi en yo soy betty la fea un actor también extraordinario él va a interpretar acá a marino que fue el personaje que hizo ernesto benjumea mientras que marcela benjumea será la generala como les dije ese personaje fue interpretado por catherine vélez y a mí me encantó en su versión original el dandy que es otro personaje entrañable de esta historia y que fue interpretado por lincoln palomeque hace 15 años en esta ocasión estará en manos de fabián ríos lorna cepeda será rosaura personaje que interpretó marielena dorín en el pasado ahora digan ustedes si mirarán esta nueva versión si mirarán esta nueva adaptación en las pantallas de telemundo y en las de rcn y seguramente después también en las de netflix yo sí la quiero ver pero ustedes comentenme acá qué les parece esta nueva historia no olviden seguirme en instagram que es jmanu punto días que abajo les dejo el link para que cliquen y vayan rápidamente a seguirme y por supuesto no olviden suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita para que youtube les avise rápidamente cada vez que subo un vídeo nuevo y